La Biblia Dejes en llorar, si ya no queda nada que recordar No te das cuenta que no es el momento de remordimiento Y me pidas hablar, si llevo mucho tiempo tratando de olvidar Difícil amar, si la distancia no nos deja conciliar Somos fracasos del amor que se hundió por la pasión Y la verdad trae más dolor a la mierda con tu amor No me lo merezco Llévate tu corazón Quédate el litor Mis heridas voy cubriendo A la mierda con tu amor No me lo merezco Llévatelo por favor Si ya murió, que se pudra lo nuestro Suena la bandita Y ya no depende de mí Que sea infeliz Diciendo por ahí que me extrañas Quizás no te crea nada Vivo creyendo que fue Lo más lindo de mi ayer Y vano sentir que fue en vano Cuando yo estuve a tu lado A la mierda con tu amor No me lo merezco Llévate tu corazón Que en el licor Que en el licor Mis heridas voy cubriendo Y sé A la mierda con tu amor No me lo merezco Llévatelo por favor Si ya murió Que se pudra lo nuestro ¡Será la banda! 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 Y ya no pierdo Cuando yo estuve Con tu amor Cuatro ước Unip Te Cuatro Disculpa ¡Gracias! ¡Gracias!